El día de hoy, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, a nivel nacional, inicia el operativo invierno del programa Bienvenido Paisano. Estamos participando todas las entidades de la República, de tal manera que en todos los estados hay ya observadores, ciudadanos con la afinidad de hacer puntos de observación, de atención, pero todas las dependencias federales y estatales de cada uno de los estados pues están participando en este operativo para atender, apoyar en todo lo que se requiera a los connacionales que nos visitan. Durango no es la excepción y aquí el gobernador del estado, el doctor José Rosa Saizpuro, pues dio las instrucciones para que el día de hoy la primera hora pudiéramos nosotros hacer el arranque oficial. Él vendrá a dar el banderazo y ya estamos muy coordinados todas las dependencias, no solamente federales, estatales y municipales para hacer todo lo posible porque esta visita a nuestros paisanos que esperemos sean arriba de 25 mil, el año pasado fueron 25 mil 400, hoy queremos que sean más pues no haya ninguna molestia por parte de alguna corporación, tengan todas las atenciones, podamos ayudarlos en los trámites que ellos quieran realizar en su visita pero sobre todo que encuentran la generosidad y la hospitalidad de los duranguenses a nuestros hermanos que llegan a Durango y a todos aquellos paisanos que cruzan por el territorio duranguense como habrá de ser una caravana que sale de Ciudad Juárez rumbo hasta Jalisco en donde Durango dará la bienvenida y dará el apoyo necesario para llevarlos hasta el estado de Zacatecas y de ahí la delegación del estado de Zacatecas continuará, de tal manera que el día 18 de diciembre habrá una caravana de paisanos de aproximadamente 150 vehículos que vendrán en esta caravana para llegar algunos a Zacatecas, otros a Aguascalientes y otros a Jalisco. ¿Es la única programada hasta este momento caravana? ¿Y cómo contactar para poder realizar este... Hay dos caravanas que están programadas, que está organizando el Instituto Nacional de Migración una que llega por Tamaulipas, rumbo hasta Jalisco también y otra que entra por Ciudad Juárez hasta Jalisco ¿Cómo? A nivel Estados Unidos, bueno pues tenemos tres representaciones en donde se está teniendo contacto con todos los clubes sociales de tal manera que todos aquellos que tengan interés en participar en esta caravana sacan un folio, buscan la forma de incorporarse para venir lo más seguro posible. Habrá presencia de policía federal, habrá presencia de autoridades de todos los niveles con la finalidad de darles la seguridad y la tranquilidad. Durango afortunadamente ya tenemos tiempo con una tranquilidad pero no podemos decir que no pueda suceder algún hecho delictivo. Entonces, en ese sentido, bueno, nuestra responsabilidad va a ser de recibirlos en Ceballos, acompañarlos hasta los límites con Zacatecas con la presencia, insisto, de policía federal, de Cruz Roja y habrá un descanso, un punto de descanso, un paradero seguro que le llamamos en el municipio de Cuencamé por si ellos quieren algún tipo de atención a sus vehículos, alguna falla mecánica, comprar algo, ahí podemos, vamos a tener un paradero que el municipio de Cuencamé habrá a darle las atenciones, las facilidades para que la gente pueda tener pues todo tipo de atenciones pero esta es una caravana que solo pasará por Durango, no veo yo, hasta ahorita no tengo registrado gente que venga en la caravana de Durango, sin embargo, pues ojalá y ahí se incorporen algunos que ese día quieran venir, es hasta el 18 de diciembre para entonces pues ya tendremos nosotros una presencia importante aquí en Durango.